un bueno para este refrescante calor que hace ahora con un juguito natural porque lleva tomate un pimiento 2 zanahorias limón pues este juguito fresquito pues que apetece ahora tomarlo así pues bueno a ver si lo hacen que hasta para mantener la figurita como digo yo siempre pues vale bueno adiós